Mis queridas y mis queridos, espero que la estén pasando muy bien en este día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lares para informarnos un poquito juntos e intercambiar ideas. El día de hoy estoy una vez más con mi camiseta de aguacatico y ahí mi camiseta dice I am extra. Les voy a contar un secreto y es que esta camiseta en realidad es de una pijama. Ya me bañé y todo, aquí tengo el cabello húmedo, así que no estoy en pijama, pijama. Pero cuando la vi dije, ay nadie lo va a saber, solamente ustedes y yo, así que inclusive he salido a restaurantes y todo con la camiseta de aguacatito. Oigan, el día de hoy les tengo un video bien interesante. Tiene como título iniciar a operar el tren interurbano de México-Toluca, su primer tramo de Toluca a Santa Fe. Ok, nuevos nombres para mí. Vamos a ver si geográficamente logro ubicarme ahí. Cuando estoy viendo videos de diferentes lugares, trato de recordar siempre los nombres y tratar de ubicarme, que obviamente va a ser muy difícil. Pero como siempre, con la ayuda de ustedes, pues voy a poder orientarme de la mejor forma. Oigan, para los que me han preguntado, me han sugerido que coloque una banderita de Colombia por estos lares. Sí, señores, va a suceder. No se me preocupen. Ya la estoy buscando. Lo que pasa es que esta me la regalaron en el evento del 5 de mayo. Sí, ese fue en ese evento que me la regalaron. Y pues, obviamente, allá solo había banderas de México, ni modo de decirles que me regalarán una de Colombia. Entonces estoy consiguiendo la otra porque me encantan las ideas que ustedes me dan. Solamente les quería contar eso. Ahora sí, sin más, hagámoslo. Ustedes saben que, como siempre, aquí en la descripción les dejo el link directo del video original al que reacciono. Gracias a ellos tenemos esta información. Así que los invito para que dejen su like por esos lados, se suscriban al canal. Al igual que dejen su amor por estos lados, ya saben cómo pueden apoyarme con su like. También suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Recuerden visitarme en mis otras redes sociales. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col en mi TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos. Vamos y hagámosle. El tren interurbano México-Toluca es un proyecto en construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la zona metropolitana del Valle de Toluca con el oeste de la zona metropolitana del Valle de México. Inicialmente fue anunciado el 1 de diciembre de 2012 por el expresidente de México Enrique Peña Nieto como parte de varios proyectos de infraestructura de tipo ferrocarrilero en el país y el 7 de junio de 2014 se dio el inicio formal de la obra. Según el programa original presentado en 2014, el proyecto estaba presentado para que se concluyera antes de 2017, sin embargo, se retrasó indefinidamente. Años después, el proyecto fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2020 y se estimó que abriría en 2023. El 30 de junio de 2022, el subsecretario de Desarrollo Metropolitano, Pablo Basáñez, aseguró que el proyecto iniciará operaciones en el primer tramo, de Toluca a Santa Fe, esto debido a que ya estará concluido y entrará en operación antes de finalizar el año, siendo una posible fecha en el mes de noviembre. El funcionario señaló que el proyecto impactará a seis municipios mexiquenses que deberán modificar su vocación inmobiliaria y económica. Zinacantepec, Toluca, Ocoyoacán, San Mateo Atenco, Lerma y Capulac. El subsecretario mencionó que están trabajando con un proyecto para ordenar la zona de influencia en esta región del Estado de México, para que no solo sea un proyecto de movilidad, sino detonador de una nueva centralidad económica entre estos seis municipios del Valle de Toluca y esperan que en noviembre esté listo el primer tramo. El tren interurbano en su trayecto total recorrerá 58 kilómetros para conectar el Estado de México, desde el municipio mexiquense de Zinacantepec, con la Ciudad de México, en observatorio, en beneficio de 8 millones de habitantes. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, la hora completa estará concluida para el segundo semestre del 2023. El tren interurbano correrá sobre una vía doble férrea electrificada, contará con un túnel de 4.7 kilómetros del tramo total y tendrá siete estaciones. Las dos estaciones terminales son Zinacantepec y Observatorio, mientras que las cinco intermedias son Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe. El subsecretario de Desarrollo Metropolitano destacó que el tren interurbano trasladará todos los días entre 120.000 y 140.000 personas de Toluca a la Ciudad de México. En entrevista, señaló que entre otros proyectos de transporte masivo consolidados que están en proceso de construcción en el Estado de México, destaca la ampliación del tren suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que en un tramo de 24 kilómetros permitirá transportar a 70.256 usuarios todos los días. También tiene avance el trolebus que va de Chalco en el Estado de México a la estación del Metro Santa Marta en beneficio de casi 5 millones de habitantes. Aseguró que posteriormente se empezará a trabajar en otros proyectos como el tren ligero que irá de Río Hondo en Naucalpan a Buenavista en la Ciudad de México para que el Estado de México siga avanzando en materia de transporte de alta capacidad. El funcionario señaló que la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México facilitará la concreción de proyectos entre ambas entidades. De tal manera, con el objetivo de agilizar la construcción del Tren México-Toluca y garantizar que la obra concluya en el segundo semestre del 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que otorgará 350 millones de pesos más al gobierno de la Ciudad de México. En marzo pasado, la dependencia dio a conocer que como parte de un convenio de reasignación de recursos entregaría 950 millones de pesos para continuar en el 2022 con los trabajos constructivos en el tramo 3 del Cerro de la Cruces a la Estación Terminal Observatorio. Con los recursos adicionales, el monto total que se podrá invertir este año es de 1.300 millones de pesos. Dichos recursos económicos están considerados dentro de los 7.000 millones de pesos que este año se asignaron al proyecto en el presupuesto de egresos, los cuales, a la fecha, están fluyendo a cuenta gotas, toda vez que en el cierre del primer trimestre se habían ejercido apenas 9.1 millones de pesos. Además de pocos recursos, hay cambios de última hora como la nueva estación vasco de Quiroga que permitirá conectar con la cuarta y nueva sección del bosque de Chapultepec que han retrasado su terminación. Originalmente, el tren México-Toluca debió estar concluido en el 2017 porque el proyecto ejecutivo que permitía iniciar la construcción estaba listo tres años antes. ¿Pueden creerlo? Como argumento para asignar más recursos al gobierno local que tiene a su cargo el tramo 3, se informó. A efecto de agilizar y garantizar la continuidad de los trabajos del proyecto Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, mediante un oficio se solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Secretaría que por su conducto, se gestionara el otorgamiento de una ampliación líquida por un monto de 350 millones de pesos para el ejercicio fiscal en curso, lo cual ya se autorizó. Para que los recursos no se utilicen con otros fines, la Autoridad de la Ciudad de México se encargará de todas aquellas obligaciones relacionadas con la ejecución, comprobación y resguardo de la documentación del proyecto, mientras que la Secretaría de Administración y Finanzas atenderá exclusivamente aquellas obligaciones relacionadas con la recepción y administración de los recursos transferidos por la Federación, en términos de los dispuestos por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además de sumar presupuesto, se agregaron nuevas tareas constructivas en el convenio entre las partes, entre ellas, continuar con la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de la arquitectura, urbanización e instalaciones electromecánicas de la Estación Santa Fe, así como la construcción de la pasarela peatonal 1 en el edificio de acceso B, así como iniciar con la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de la arquitectura, urbanización e instalaciones electromecánicas de la Estación Terminal Observatorio, y seguir con la construcción del viaducto especial observatorio. El tren de cercanías es una alternativa de transporte público a la conducción entre las comunidades rurales y suburbanas y los centros de las ciudades. Los sistemas ferroviarios pueden ser fundamentales para conectar a las personas con trabajos, citas médicas y servicios esenciales. El tren de cercanías se puede definir como un servicio de transporte de pasajeros que conecta a sus pasajeros con las principales ciudades y áreas suburbanas. Estos sistemas utilizan trenes eléctricos o diesel, y el precio de la tarifa puede variar según la zona. Por lo general, este sistema de transporte opera principalmente durante las horas pico, y tener un servicio ligero fuera de las horas pico. El tren de cercanías permite a los pasajeros viajar desde una ciudad diferente, o incluso desde un estado, al trabajo. Además, les da acceso a visitar a familiares y amigos, o visitar nuevos lugares sin el costo de la gasolina, y tiempos de espera si hay tráfico. El sistema ferroviario abre más posibilidades para los pasajeros en términos de carrera, negocios y accesibilidad para visitar y vivir en ciudades adyacentes, permitiéndoles encontrar viviendas más asequibles, ya que pueden confiar en el tren suburbano para ir al trabajo. Según un análisis realizado, los viajeros pasan un promedio de 42 horas al año sentados en el tráfico de las horas pico, y este número aumenta en ciudades altamente pobladas. Los pasajeros ahorran tiempo, dinero, y pueden encontrar tiempo extra para escuchar un podcast, leer un libro, o incluso tomar una pequeña siesta, especialmente de camino a casa. Muchas empresas ofrecen beneficios para viajeros, donde pagan algunos o todos los gastos de viaje, que es una forma atractiva de usar el transporte público, en lugar de usar su vehículo personal para ir al trabajo. El transporte ferroviario, se considera la forma de tránsito más segura, y también puede ayudar al medio ambiente al reducir la huella de carbono de los viajeros, esto ayuda a muchos pasajeros a pasar de conducir al trabajo, a usar el tren suburbano con facilidad. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Estamos hablando de otro tren de México, este tren interurbano de Toluca a Santa Fe. Toluca ya lo había escuchado, Santa Fe no, y el resto de los otros lugares, como los otros seis lugares que mencionaron, pues no tampoco. Así que ahí está difícil la cuestión. Además de que México es muy grande, y estoy segura de que son muy pocas las personas de México que han tenido la posibilidad de conocer muchos lugares, ¿no? Entonces imagínense, si puede ser confuso para los mismos mexicanos, imagínense lo que puede llegar a ser para mí, para una extranjera que pues todavía ni siquiera ha ido, pero que por medio de los videos siempre trato como de ubicarme un poquito, y pues tratar de asociar qué sucede más o menos en cada estado y cuáles son los atractivos turísticos, porque es que ahí es donde está el interés, ¿no? Pero hablando del tema del transporte, yo siempre he dicho que el transporte está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas. Y es que obviamente de eso depende cuánto se demore uno, cuántas horas de su vida se demore uno, de su casa a su trabajo, de la universidad a su casa, en fin, lo que sea. Y eso me hace recordar seis años de mi vida muy difíciles, en los que, como ustedes saben, pues yo vengo de una familia de muy escasos recursos, y obviamente solo tenía la posibilidad de obtener educación profesional por medio de una universidad pública. Yo estoy en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, de Bogotá, Colombia. Y para poder llegar ahí, yo vivía en Suba, o sea, yo vivía a un extremo de la ciudad y tenía que desplazarme hasta la universidad. Y en hora pico, yo perfectamente me podía demorar dos horas en la mañana y dos horas en la noche. O sea, son cuatro horas de tu vida en las que te tienes que transportar en condiciones absurdamente ridículas, como una salchicha. O sea, de verdad, a veces uno dice, no puedo respirar, la otra se le jala el pelo pendiente de que te vayan a robar, a sacar las cosas del bolso. O sea, es demasiado estrés. Ese estrés me llevó a comprar una moto. Tuve moto. Algún día les contaré mi historia de cuando tuve moto. Y también hay miles de motos. Entonces es muy peligroso porque hay carros, hay motos, hay buses, hay bicicletas, hay... O sea, es una locura el transporte. Cuando a uno le ofrecen este tipo de cosas, de verdad, que uno dice, ¡Wow! Son supremamente necesarias. Y pues obviamente México es grandísimo, tiene muchísimas personas, pero por medio de este tren interurbano decían que se van a beneficiar alrededor de 8 millones de personas. Además de que es un tren. O sea, se ve súper bonito, súper cómodo adentro. Inclusive veía que tenían como máquinas dispensadoras de botanitas, de snacks. Y la cantidad de gente que puede transportar y lo rápido y cómodo que puede ser. Repito, esto ya lo he dicho en otros videos, por ejemplo, nosotros solamente tenemos un metro y está en Medellín. Porque por la corrupción no se ha podido hacer nada más. Entonces, aquí estábamos viendo también ese claro ejemplo, ¿no? De que venían hablando de este tren interurbano desde hace varios años y que inclusive se supone que tenía que estar terminado en el gobierno de Peña Nieto en el 2017, ¿no? Pero pues obviamente ya sabemos a la perfección qué ocurrían con estos recursos anteriormente, ¿no? Si hoy en día se está viendo todo lo que el presidente AMLO, las obras, megaconstrucciones que se están haciendo en el país sin endeudarse. O sea que eso les da a ustedes una idea mínima de la cantidad de dinero que se robaban anteriormente. Pero que gracias al presidente AMLO que realmente trabajar para el pueblo pues esto ya no sucede y se pueden seguir haciendo este tipo de cosas que va a beneficiar a muchísima gente tanto los mexicanos que viven ahí como las personas que quieran disfrutar del turismo y quieran desplazarse de manera efectiva, segura, rápida y cómoda. Así que me encantan este tipo de proyectos. De verdad que este tipo de cosas son lo que hace que paso a paso México se esté convirtiendo en una potencia mundial. En serio, o sea, cada vez que veo más trenes, más ferrocarriles, más trenes, ¿cómo le llaman también ustedes? Tren ligero, ¿no? Que es como estos que son completamente eléctricos. En este caso también le apuntan a lo mismo, a contribuir a que no hayan más emisiones relacionadas con los combustibles fósiles. Entonces, esas cosas son chéveres, son interesantes para México para también ayudar a proteger la naturaleza, nuestro medio ambiente, que es súper importante. Entonces me gusta, me gusta, me parece chévere. Y ustedes cuéntenme qué opinan los que viven ahí, los que entienden del beneficio y los que se ubican geográficamente de poder ver todo esto. O sea, repito, eso es un llamado para el resto de nosotros. El resto de nosotros, especialmente en Latinoamérica, de que seamos conscientes de que nos merecemos algo mejor, de que los recursos sí existen, de que es solamente cuestión de nosotros de presionar y de votar para que los dirigentes utilicen los recursos en lo que se tiene que utilizar, porque es dinero del pueblo y no que se lo sigan embolsillando como siempre. Entonces mi gente bonita, me ha encantado, me ha fascinado poder conocer de este otro proyecto que va a beneficiar a muchísimos, muchísimos mexicanos. Recuerden que si a ustedes les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lares, suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que también nos vemos en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.